Este es el canal. Este es el canal. Este es el canal. Este es el canal. ¿Qué pasamos? ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡No! Toma agua. ¿En serio? ¿Ya estás respirando? ¡Pah! Ponla acá, ponla acá. Ponla la boca. Ay, pues. ¿Quién sabe de medicina o algo? ¿Quién sabe de medicina? Yo. ¡Ay! ¡Estamos caíten! ¡Estamos caíten! ¡Estamos caíten! ¡Estamos caíten!